hola qué tal bendiciones a todos ustedes mariel estamos aquí en tingo maría como venía un poquito acá refrescarnos acá al río mire vamos a meternos este río hermoso como se llama este lugar hermano el río guayaga el río agua cristalina allá estamos entonces río guayaga más conocido como el agua cristalina ahí está mariel mariel va a entrar mira ya donde están allá en esas pesas piedritas está más chiquito bueno bendiciones a todos ustedes vamos a vamos a refrescar un poquito